Hola, buenas a todos. Mi nombre es José Luis Ebrea Márquez. Soy uno de los profesores visitantes de la convocatoria pasada de California y tan solo quería comentaros unas cosillas que hemos estado recopilando unos compañeros y yo que pensábamos que os podían venir bien al resto de compañeros. No solo los que venís para California, sino para el resto de Estados Unidos. Mirad, para el tema del alojamiento hay algunas páginas como por ejemplo Airbnb que vienen súper bien, que os permitirán quedaros un tiempo, es ideal para los primeros días y sobre todo para intentar buscar un alojamiento durante ese tiempo. Luego también os recomendamos que habléis con la gente del distrito al que estéis destinados porque por lo general suelen ofrecer alojamiento a algunos de los profesores o algunos de los directores de centros. Y luego como siempre están Craiglist para ver todos los alojamientos que podéis buscar por la zona, tanto casas completas como habitaciones. Y Silow.com que es una de las que está también bastante bien para ver sobre todo zonas, centros en el caso en el que vengáis con hijos y deseáis ver la calificación de los centros que hay alrededor. Y luego pues para haceros una idea de la seguridad de las zonas a las que vais. Para sobre todo seleccionar el sitio en el que vais a vivir. Por otro lado, para el tema del vuelo, nosotros hemos ido sacando vuelos aquí en estas dos páginas, en Chief Flags y en Skyscanner. Sobre todo esta de aquí permite hacer unas búsquedas de vuelos bastante interesantes porque sobre todo os permite comprobar cuáles son los vuelos con incluso escalas de más de un día. y sobre todo en cuanto a consejos que os podemos dar, pues por lo general son lo primero es sacar la ida y la vuelta que es lo más barato y sobre todo intentar que sea, aunque sea un poco más caro, intentar que sea en los vuelos que hagan escala con la misma aerolínea. Por si tenéis algún problema en el tema de la escala, a la hora de hacer el transbordo que no tengáis el inconveniente de siendo una compañía distinta a la otra en la escala que luego se quieren lavar las manos y que digan que el problema es de la otra aerolínea. Entonces eso son cosas convenientes a tener en cuenta. Para el tema de la movilidad, sobre todo los primeros días, pues mira, lo primero que se os recomienda es sobre todo que alquiléis un coche, que compartáis los gastos, que guardéis todos los tickets, eso sí, para que luego se puedan reducir las taxis, que tenéis un tiempo limitado para obtener el carné, que con el carné internacional no os va a valer, por lo tanto, nada más que creo que era para California como unos diez días, treinta días, no recuerdo bien, pero tenéis un tiempo limitado, por lo tanto yo recomendaría que fuerais mirándoos el manual de la página del DMV. El DMV es como tráfico de España, entonces tenéis que ir revisando el manual, se puede descargar en PDF y ya podéis ir haciendo una idea de las señales de tráfico. También os recomendaría que condujerais un coche automático antes de venir, porque prácticamente la mayor parte de los coches son automáticos. Y si queréis ir echándole un vistazo ya a los coches que podéis obtener, y mirando sobre todo en Craigslist, que es la página por excelencia para encontrar coches y para encontrar todo material, muebles y demás de segunda mano, igual a Pop, que es una aplicación que podéis descargar y podéis ir comprobando ya que coches hay en venta. Por lo general yo recomendaría que os metierais en los grupos y os unierais ya a los grupos de Facebook de otros profesores, de vuestra zona, de vuestra área, de vuestro estado, porque posiblemente haya profesores que estén vendiendo sus coches del año pasado y les interese. Entonces podéis contactar con ellos para encontrar un coche que sea de confianza. Tenéis muchísimo cuidado por favor con los dealers, con la gente que vende los coches, hay dealers que son compañías que son más o menos de confianza y otras que te los venden como están, sin garantía ni nada. Entonces según vosotros podéis ir determinando ya lo que queréis gastar para el coche, pero más o menos en torno a unos 4.000 o 6.000 dólares ya podéis ir reservando para un coche de confianza, porque posiblemente un coche de menos valor, sobre todo si no es de un dealer, pues yo que vosotros lo llevaría antes a un mecánico de confianza para que os lo revisara, para que os lo testeara, no vaya a ser que tengáis algún problema luego. Luego sobre todo es muy interesante sacar el Carfax, que es una web donde vienen registrados todos los accidentes que ha tenido ese coche, cualquier coche. Os podéis registrar entre varios y podéis hacer búsquedas por el plate, por la matrícula, y está bastante bien sobre todo para hacerlo entre varios. Comprobáis cuando vayáis a comprar el coche, el estatus del coche, todos los dueños que ha tenido, si ha tenido algún accidente, si ha sido remodelado, o si tiene el title clean, que es lo más interesante, que tenga un coche con title clean, que significa que no ha tenido ningún problema y que los dueños que lo han tenido no han tenido ningún accidente con él, ni ha sido robado, ni ha sido recuperado, ni nada por el destino. Luego más cosas en el tema del seguro, no vais a poder asegurarlo nada más que con Geico al principio, si no tenéis, no sé si es el security number o no tenéis encima licencia de conducir al principio, al menos a nosotros nos costó bastante, os recomendaríamos que fuerais a Geico, iniciaréis el registro con la propia página web y luego en el paso en el que no os deja seguir adelante, porque no tenéis licencia de conducir, llamáis el resto de pasos, el resto de datos ya estarán rellenados, termináis el registro, decís que tenéis una licencia de otro país y entonces estarán encantados de aseguraros el coche. Por otra parte, se recomienda que sobre todo saquéis triple A, que es una asistencia en carretera que permite, sea cual sea la distancia de vuestro domicilio, recuperar el coche y que lo traigan con una grúa, es un pago anual y es bastante conveniente. Y luego por último, y sobre todo al principio, cuando vosotros no tenéis absolutamente nada para moveros, si no tenéis ni siquiera lo mínimo para moveros, como es un coche de alquiler, es recomendable utilizar Uber o descarguéis la aplicación, la enlazáis con una tarjeta de banco de aquí y funciona genial, ya sabéis que Uber en España está prohibido, pues aquí funciona muy bien. Para ir de un punto a otro es posiblemente la forma más rápida, si solo tenéis que hacer viajes de cuando en cuando. Y otros consejos que os podemos dar, pues mirad, prácticamente todos los españoles de California abrimos al entrar una cuenta en Bank of America, que es uno de los bancos que permiten abrir cuentas allí sin necesidad de tener Social Security Number. Por lo tanto, podéis llegar nada más en los primeros días a abrir la cuenta en Bank of America, dejar los dólares que tengáis que os hayáis traído desde España y no vais a tener ningún problema. Además, lo bueno que tiene Bank of America es que es una tarjeta que creo que era los primeros fines de semana de cada mes. Todos los museos de una lista determinada son totalmente gratuitos. Podéis enseñar la tarjeta de Bank of America, la de débito, que no cuesta dinero y automáticamente entra ahí gratis. ¿Y qué más cosas? De teléfono están bastante bien MetroPCS, es posiblemente la más barata. Os dan un cell phone adicional, es muy barato y luego lo bueno que tiene es que no tienes que estar trayendo tu cell phone. El móvil, el tema del móvil, es muy importante que lo traigáis si queréis mantener vuestro propio móvil o cell phone, que lo traigáis liberado y que sea cuatribanda para que funcione aquí. Y más cosas para el tema de internet, hay compañías como Charter Spectrum, luego también tenéis que contratar, si vosotros vais a una casa y partid de cero, es decir, que no vais a un alojamiento compartido, tenéis que contratar el P&G. Y todas las utilities, tenéis cuidado con los gastos ocultos, como por ejemplo, cuando vosotros vayáis a entrar el tema de la fianza y demás. Y sobre todo, uno de los pasos más importantes, por favor no olvidarlo, a la hora de venir aquí es hacer el Social Security Number, cuanto antes tenéis que ir a las oficinas del Estado y os asignarán un Social Security Number. Sin eso prácticamente, que es como el DNI aquí, pues no podéis hacer grandes negocios ni nada. Porque con el Social Security Number es con lo que vais a poder empezar a trabajar. ¿Qué más cosas? Para el tema del seguro de vida es obligatorio para este programa. Muchos de nosotros lo hemos sacado en Medlife, sobre todo los interinos, los que tienen plaza fija, posiblemente tengan que hablar con Buface o con lo que corresponda. Y luego el tema del seguro de salud es obligatorio en muchísimos estados, por no decir todos. Entonces deberíais de ir mirando cuál es el que os interesa a vosotros. De hecho, os van a poner un fine, os van a poner una multa en el caso en el que vosotros no hicierais el seguro de salud. Tenéis que tener el seguro sanitario. ¿Qué más cosas? El tema de los electrodomésticos y los muebles los podéis mirar por Craigslist si los queréis. Podéis ir a los Yarsel, que son ventas que hacen particulares los fines de semana por lo general, suelen ser sábados o domingos, depende del área. Y podéis recorreros las casas de los particulares para ir comprando las cosas que sean de segunda mano y es bastante interesante. Y nada, pues esperamos que estos consejos os hayan sido muy 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 útiles. Sobre todo mucha suerte e iniciar el papeleo cuanto antes, moveros cuando estéis aquí. Por lo general es esencial que os mováis en grupo, que compartáis gastos y nada, sobre todo animaros porque es una experiencia muy bonita. Hay momentos en los cuales se hace duro, pero merece mucho, muchísimo la pena. En mi caso es mi primer año. Buscar la ayuda de otros profesores que sean de vuestra área porque siempre hay gente que están encantada de colaborar con vosotros, de ayudaros y de poneros las cosas muy fáciles. La gente es encantadora, la experiencia realmente lo vale y nada, suerte y para adelante. Cuidaros mucho, un abrazo. Hasta luego.